En 1962, cuando contaba 26 años, Adolf Eichmann ingresó en el Partido Nacional Socialista y en las SS. Según su propio testimonio, la afiliación al partido no fue una meditada decisión. Sino algo casi natural. Ni siquiera se tomó interés en informarse sobre el programa del partido. Eichmann no era un fanático. Con el tiempo, Eichmann hizo carrera en el servicio de seguridad de las SS. Su principal función consistía en tareas de planificación y organización en las deportaciones masivas de judíos a los campos de concentración. Tras la Segunda Guerra Mundial, Eichmann se refugió en Argentina. Finalmente fue arrestado. En 1961, fue juzgado en Jerusalén. El tribunal consideró probada su participación en la muerte de millones de seres humanos. Fue condenado a la pena de muerte por la comisión de 15 delitos. Varios de ellos contra la humanidad y contra el pueblo judío. Señor Eichmann, ¿se considera usted culpable de los crímenes de que le acusan? Me reconozco culpable de ayudar y tolerar la comisión de los delitos de los que se me acusa. Pero no he realizado nunca ni un solo acto directamente encaminado a su consumación. Solo cumplía órdenes. Señor Eichmann, ¿tiene usted algún pesar de conciencia por lo que realizó? No. Hubiera llevado un peso en ella en el caso de que no hubiese cumplido las órdenes recibidas con la mayor diligencia y meticulosidad. Tras los informes periciales de seis psiquiatras, el tribunal consideró que Eichmann no constituía un caso de enajenación mental o de trastorno grave de la personalidad. No se trataba de un loco o de un psicópata. ¿Cómo explicar entonces que Eichmann rechazara haber tenido pleno conocimiento de la naturaleza criminal de sus actos? Por aquel entonces, Hannah Arendt fue comisionada por el New Yorker para informar a sus lectores del curso del juicio a celebrar en Jerusalén. Arendt diría a propósito de Eichmann. Me impresionó la manifiesta superficialidad del acusado, que hacía imposible vincular la incuestionable maldad de sus actos a ningún nivel más profundo de enraizamiento o motivación. Los actos fueron monstruosos, pero el responsable, al menos el responsable efectivo, que estaba siendo juzgado, era totalmente corriente. Del montón. Ni demoníaco, ni monstruoso. En una obra posterior, Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt analiza la personalidad de Eichmann. Arendt se sorprende de que el oficial que participó activamente en el holocausto, no se sintiese culpable de sus crímenes, y no obstante, no hubiese ningún rasgo de anormalidad en su persona. Apenas una tendencia a la irreflexión, que será también en muchas otras personas normales. Incluso el acusado declaraba haber leído a Khan, y que su acción estaba dirigida por el imperativo categórico, en el sentido de que era asumida por el escrupuloso deber. El caso Eichmann, le lleva a Arendt a proclamar la banalidad del mal. En Eichmann descubrió Arendt, un agente del mal capaz de cometer actos objetivamente monstruosos, sin motivaciones malignas específicas. Los peores crímenes no requieren grandes motivos. El daño que causó, y del cual Arendt, le considera responsable, fue monstruoso. Pero todavía resulta más atrapador, cuando se advierte que la raíz subjetiva de sus crímenes, no estaba en firmes convicciones ideológicas, ni en motivaciones especialmente malvadas. La banalidad del mal apunta precisamente a esta ausencia de malignidad. Lo que tiene de banal el mal cometido por Eichmann, no está en lo que hizo, sino en por qué lo hizo. Detrás de la acción del funcionario, no hay un elaborado razonamiento, ni odio, ni intención de crueldad. No hay nada. Eso es lo más horrible. Para Arendt, Eichmann tenía un déficit de pensamiento, una mera incapacidad de juicio. Para entender su punto de vista, conviene señalar que esta incapacidad no es una mera insensibilidad moral. Eichmann no era un idiota moral. En su vida cotidiana actuaba de modo normal, y sabía distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. En este punto, Eichmann se asemejaba inquietantemente al hombre del montón, a muchos hombres corrientes. La única característica notable que se podía detectar en su comportamiento, fue precisamente su falta de reflexión y de pensamiento, su incapacidad de juzgar. ¿Pero en qué consiste esta incapacidad? Distingue Arendt entre conocimiento y pensamiento. Conocer implica acumular teorías, ideas y saberes. E incluso ser capaz de resolver cuestiones técnicas al respecto. Pero Arendt viene a definir el pensamiento como una suerte de diálogo continuo y profundo con nosotros mismos, en lo que llama solitud. Una reflexión crítica sobre nuestras propias acciones, y a la vez, sobre la ejemplaridad de cualquier acción, en nuestra más íntima soledad. Tal reflexión implica una mentalidad amplia, una capacidad de ponerse en el lugar del otro para tratar de entender su punto de vista. Según Arendt, este diálogo interior fortalece nuestra conciencia, y en algún sentido dificulta el olvido. O a la inversa. Precisamente porque dificulta el olvido de aquello que vemos y hacemos, fortalece nuestra conciencia, y nos aboca al diálogo con ella. Esto nos obliga a escuchar respetuosamente su voz, aunque no siempre se le haga caso. Es sin embargo esta falta de reflexión crítica lo que Arendt descubrió en Eichmann. La distinción entre conocer y pensar le permite a Arendt explicar algunas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que puede haber tipos muy inteligentes, con grandes conocimientos científicos o de cualquier otro índole, que sin embargo, sean capaces de realizar colosales atrocidades con mínimos o nulos remordimientos. Y aunque no suelen ser malhechores y a menudo son ejemplares ciudadanos, encierran, como dijimos, el potencial del mayor mal. Perder la capacidad de pensamiento y juicio no le parece a Arendt como un mal que produzca siempre unas consecuencias nefastas. Perder esta capacidad sólo se revela como un mal extremo, atendiendo a sus consecuencias, en circunstancias muy concretas. Es decir, mientras no ocurre en catástrofes éticas o políticas como el advenimiento del nazismo, tal incapacidad puede resultar inocua, pero en situaciones trágicamente excepcionales, aumentan y posibilitan el fuego de la catástrofe. Entre aquellos que perdieron esa capacidad de juicio distingue Arendt tres grupos. Nilistas, dogmáticos y muchos ciudadanos normales que siguen fielmente las buenas costumbres. El nilista habría llegado a la conclusión de que no hay valores definitivos, de modo que asume unos u otros ocasionalmente y movido por su propio interés. Cuando todo es dudable y no hay ninguna gran idea que defender o creer, la única carta segura a la que quedarse es el egoísmo, independientemente de las consecuencias que se deriven de ello. Son los arribistas sin escrúpulos que pululan siempre cerca del poder, de cualquier poder. El dogmático, quizá huyendo de la ansiedad de un escepticismo incapaz de dar respuestas definitivas a todas las preguntas, asume un dogma rígido que le aporta seguridad. Al concentrar todas sus acciones en un obsesivo ideal, fortalece su voluntad y su capacidad de acción. A este grupo pertenecen los fanáticos políticos y religiosos, siempre refractarios al diálogo que pudiese cuestionar sus ideales. Entre los ciudadanos normales distingue Arendt, el tercer grupo irreflexivo, el más numeroso. Estos ciudadanos suelen asumir las buenas costumbres del lugar donde habitan, pero lo hacen acríticamente. Fieles al significado originario de moral o ética, la costumbre, precisamente por serlo, es buena. La cuestión fundamental es que los tres han finiquitado el diálogo con la conciencia, y aunque la conciencia sigue estando ahí, es ya como un extraño. Según Arendt, en Alemania nazi los mayores males los posibilitaron, y en su caso, los produjeron, precisamente estos tres grupos. Y dado que sumados constituían más del 50% de la sociedad alemana, el acontecimiento se revela como escandaloso e inquietante. ¿Pero qué ocurre con ese gran número de ciudadanos que no han mostrado nunca ningún rasgo de anormalidad, y que en muchas ocasiones han sido considerados incluso ejemplares? Aquel ciudadano normal que sigue sus buenas costumbres, tras un momento primero de perplejidad, en el que el mundo parece caerse de encima, puede acerrarse de nuevo a otras si son las que realizan sus vecinos, las que le marca el Estado, y las que le recomienda la propaganda a través de los periódicos, el cine, o la radio. Quien tiene unos valores inculcados, incluso fuertemente inculcados, pero en absoluto pensados, reflexionados, o examinados, puede sustituirlos tras un momento de crisis. Y esto es lo que según Arendt, ocurrió en gran parte de la ciudadanía alemana. Según Hannah Arendt, en ese momento algo inédito ocurrió en la historia, algo que debemos intentar comprender. Hasta ese momento todos queríamos saber que nuestras debilidades nos pueden hacer matar o mentir, aun sabiendo que no se debe hacer. Y si no somos psicópatas desalmados, incluso en ese caso el diálogo interior se sigue manteniendo, aunque más o menos tormentosamente. Lo nuevo en los totalitarismos del siglo XX, no es el incumplimiento de la norma ética por gran parte de la población. Lo novedoso y por ende lo más difícil de comprender, es que las propias normas se hayan invertido con tanta facilidad. En lugar de no matarás, matarás, parecen promulgar los nazis. En lugar de no mentir, mentirás, señalan los bolcheviques. Lo escandaloso es que gran parte del mundo lo asumió y que el mundo mismo no se derrumbó.